Una noche todos los hombres se abran hasta los dientes y buscaron al conde Baldor hasta por debajo de las piedras. Fueron a su casa, a los bares, a la casa de los vecinos, pero del conde Baldor no había ni rastro. Y tras buscarle por todas partes, finalmente lo encontraron en el Panteón de Belén. Pero la forma en que lo hicieron fue de todo menos ortodoxa. Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a mi entrada de la biblioteca. Por si no me conoces, me presento. Mi nombre es de Cane Fliss Fischer y cada semana, si todo va bien, traigo a este canal los misterios más impactantes de la historia. En el día presente traigo un caso muy pero que muy pedido por una seguidora llamada Vero Hernández. En cada vídeo que subía lo estaba pidiendo, dejando comentarios y estaba siempre ahí. Siempre, 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 siempre. Y bueno, quien la sigue la consigue, así que aquí tienes. En el día presente traigo historias más misteriosas del Panteón de Belén. Sin embargo, si queréis conocer el tema arquitectónico, los efectos ópticos y la parte más histórica, aquí abajo os dejo enlaces directos para que consultéis información adicional. Dicho esto, si os interesa el tema de hoy, ya sabéis, apagad todas las luces, cerrad todas las puertas y poneos cómodos. Porque aquí empiezan vuestras nuevas pesadillas. Y bueno, ya sin más, empezamos. Este caso da comienzo a finales de 1700 en Guadalajara, Jalisco, México. Entre los años 1785-1786, se aconteció lo que muchos han llamado el año del hambre. Y es que en aquellos tiempos, la ciudad de Guadalajara se convirtió en un auténtico escenario de terror. La falta de lluvias hizo que las cosechas se acabaran perdiendo y por lo tanto la gente comenzó a pasar hambre. Al no haber trabajo en los campos, muchos se quedaron sin empleo. Y poco a poco las epidemias comenzaron a hacer acto de presencia. De hecho, especula que en aquellos momentos llegaron a perder la vida más de 2.300 personas. Por ello, los cementerios, poco a poco, se fueron saturando. Hasta llegar al punto en el que ya no había espacio para enterar a nadie más. Y es entonces cuando el obispo Fray Antonio Alcalde y Barriga decide poner fin a este problema. Al hombre se le ocurre colocar un cementerio anexo al hospital, entonces llamado San Miguel de Belén. Aquellas tierras ya de por sí eran ocupadas por un pequeño cementerio perteneciente al hospital. Y su nombre era Camposanto de la Convalescencia. Allí se enterraban los pacientes más pobres y al mismo tiempo se cultivaban frutas y verduras que serían para alimentar a los que aún estaban vivos. Sin embargo, como he dicho anteriormente, ya no había tierras en las que entraran a más difuntos. Las epidemias mataban a muchísimas personas. Así que Fray Antonio Alcalde y Barriga ordenó la construcción del llamado Panteón de Santa Paula. Lamentablemente las obras, en un momento dado, tuvieron que pararse. Ya que tras la muerte del religioso, nadie sabía cómo continuar con la obra. Pero aún así, cabe decir que estas tierras, pese a no ser consideradas un panteón propiamente dicho, comenzaron a ser empleadas para convertirse en fosas comunes. En 1797, la ciudad padeció una epidemia de viruela. Así que el Panteón de Santa Paula abrió sus puertas para crear la primera fosa común. En 1833, la ciudad vivió una epidemia de cólera. Así que nuevamente el Panteón de Santa Paula abrió sus puertas para crear una segunda fosa común. Todos los difuntos fueron enterrados del mismo modo. Amontonados en la fosa y cubiertos con cal y tierra. Por ahí el Panteón de Santa Paula comenzó a llamarse Panteón de la Capirotada. Y finalmente, la tercera fosa común fue abierta en 1850. Año en que el cólera volvió a atacar con todas sus fuerzas. No sería hasta julio de 1843, cuando las obras del Panteón fueron retomadas por el arquitecto Manuel Gómez Ibarra. Y a partir de ahí, se establecen precios para ser enterrado en este lugar. Según la página espaciomisterio.com, las tarifas en aquellos tiempos eran las siguientes. Ser enterado en un nicho costaba 25 pesos y ser enterado en el suelo, 50. Y cabe decir que este camposanto era dividido entre ricos y pobres. Los ricos invertían grandes cantidades de dinero en crear las tumbas más llamativas de todo el cementerio. Los mejores escultores, los mejores arquitectos y por supuesto, los mejores materiales que pudieran conseguir. Y además, un dato muy interesante es que estas personas podían pagar a las llamadas plañideras. Mujeres cuyo trabajo era llorar sin parar en funerales. El Panteón de Santa Paula estuvo activo durante 50 años, desde 1846 a 1896. Y finalmente se clausuró, porque según algunos expertos, había sobrepoblación de tumbas. Sin embargo, el problema no era la cantidad de tumbas en sí, sino que debajo de la tierra había múltiples fosas comunes. Fosas donde estaban enterrados cientos de personas que habían muerto a causa de epidemias. Remover la tierra para crear nuevas tumbas, removería bacterias. Y esas bacterias podrían infectar a miles de personas más. Así que el 1 de noviembre de 1896, aquí se enterró al último difunto. Y a partir de ahí, el cementerio se clausuró. El nombre oficial de este Panteón es Santa Paula. Sin embargo, todo el mundo le llama Panteón de Belén. Y según la fuente consultada, es debido a un motivo o a otro. Algunas fuentes dicen que el nombre le viene dado porque originalmente el hospital que tiene anexo se llamaba Hospital de San Miguel de Belén. Otras porque el Panteón se encuentra en el número 648 de la calle Belén. Y otras pocas dicen que este lugar se llama así porque cuando era un huerto era cuidado por monjes belemnitas. Pero sea cual sea el auténtico motivo por el que este lugar se conoce como Panteón de Belén, en el día presente es secundario. Ya que lo que nos interesa son los misterios que se ocultan tras sus puertas. Y es que en los años en los que estuvo en pleno funcionamiento, del 46 al 96, el romanticismo llegó y experimentó su gran auge. Y cabe decir que esta corriente literaria tenía predilección por las historias oscuras. Historias que poco a poco fueron echando raíces en este cementerio. Se dice que en el siglo XIX un hombre muy extraño llegó a Guadalajara. Algunas fuentes dicen que llegó de Inglaterra, otras que llegó de Hungría. Y lo mismo ocurre con su nombre. Algunas dicen que se llamaba Don Pedro y otras Conde Baldor. Pero sea como sea aquel era un tipo realmente extraño. No hablaba con nadie, no estaba casado, no iba a fiestas. Y aparte de estos puntos hay algo mucho más siniestro en torno a este sujeto. Y es que siempre vestía de negro y únicamente salía de casa cuando el sol se ponía. Aquello llamó la atención de todos los contemporáneos y rápidamente los rumores comenzaron a surgir. Decían que era un brujo, un hechicero, un demonio. Pero todo eso no fueron más que cuentos hasta que los extraños eventos comenzaron a ocurrir. Y es que de la noche a la mañana cientos de animales amanecían muertos y sin sangre dentro de sus cuerpos. Al principio la gente pensó que los animales estaban enfermos. O que un monstruo de las montañas lo estaba desangrando. Pero entonces aparecieron cuerpos de chicas jóvenes. Chicas jóvenes y bellas que habían sido desangradas hasta morir. Primero fueron cortesanas. Chicas a las que nadie iba a echar de menos. Pero después fueron chicas nobles. Chicas de alta cuna a las que todos extrañarían. Es entonces cuando alguien, supuestamente un estudioso, comenzó a decir que en Europa existía algo llamado vampirismo. Habló de los vampiros contando que estos eran el mismísimo demonio. Seres nocturnos que bajo la luz de la luna atacaban a jóvenes bellas y se alimentaban de su sangre. ¿Y quién había entre ellos que fuera europeo? Exacto, el conde Baldor. Una noche todos los hombres salieron hasta los dientes y buscaron al conde Baldor hasta por debajo de las piedras. Fueron a su casa, a los bares, a la casa de los vecinos, pero del conde Baldor no había ni rastro. Y tras buscarle por todas partes, finalmente lo encontraron en el Panteón de Belén. Pero la forma en que lo hicieron fue de todo menos ortodoxa. Y es que el hombre estaba de espaldas y parecía estar inclinado sobre el cuerpo de una dama. Y cuando se dio la vuelta, todos los presentes contemplaron una siniestra escena. Y es que sus labios estaban llenos de sangre y entre estos podían verse dos largos colmillos. El conde Baldor intentó huir, pero la muchedumbre fue mucho más rápida. La agarraron con fuerza, la arrastraron y finalmente uno de los presentes arrancó una rama, la filó con un cuchillo y se la clavó en mitad del pecho, acabando así con la vida de este monstruo. Hay muchas versiones con respecto a la muerte de este vampiro, pero todas ellas coinciden en lo mismo. Y es que tras clavarle la estaca en el corazón, aquella muchedumbre lo enterró en el Panteón de Belén. Concretamente en una tumba mucho más profunda de lo habitual. Para que de este modo, en el caso de que la estaca cayera, él jamás pudiera salir del agujero. El tiempo pasó y de la tumba del conde comenzó a brotar un pequeño arbolito. Un arbolito que poco a poco se fue haciendo más y más grande. De su tronco emergieron otros más. Y sus grandes y fuertes raíces comenzaron a devorar la tumba del vampiro. Los habitantes de la ciudad, al ver esto, les asustaron muchísimo. Y comenzaron a surgir muchísimos rumores. Uno de ellos decía que de la estaca que ha matado al conde Baldor, había emergido aquel tremendo árbol. Otro contaba que las ramas de ese árbol podían verse las caras de todas las víctimas de ese vampiro. Y otro decía que si clavas un puñal en el tronco del árbol, de éste emergía un chorro de sangre. Sin embargo, está demostrado que esto último no es cierto. Pero eran tantas las personas que clavaban puñales en el árbol, que tuvieron que levantar una baña de metal en torno a éste. Pero eso sí, cuenta la leyenda que si el árbol cae o sus raíces mueren, el vampiro volverá a la vida. Y lo hará para vengarse de todos los descendientes, de aquellos que le condenaron a muerte. Esta es una de tantas historias que tienen múltiples versiones. Sin embargo, hoy os voy a contar la más extendida. Se dice que mucho antes de que el Panteón de Belén tuviera este nombre, un joven llamado Santiago recibió la peor noticia de su vida. Su padre murió cuando era muy pequeño y su madre era paralítica. Por ello, el chico trabajaba muy duro para tirar adelante con toda su familia. Con tan sólo 15 años, trabajaba de sol a sol en los campos. Pero un sueño no era ese, sino entregarse en cuerpo y alma a Dios. Santiago soñaba con ser sacerdote. Rezaba todas horas, bendecía los alimentos y tenía gran devoción por todos los santos. Sin embargo, un día de la noche a la mañana, comenzó a encontrarse muy mal. Se mareaba, se caía al suelo, perdía la conciencia. Así que su madre decidió llevarlo al hospital de San Miguel de Belén. Y una vez allí, los médicos le hicieron múltiples pruebas. Estuvo desingresado y finalmente le dieron la noticia. Y es que estaba siendo víctima de un terrible cáncer. En aquellos tiempos, no había una cura para la enfermedad. Y lo único que podían recomendarle era rezar. Es ahí cuando el mundo entero se le viene encima. La madre del muchacho hizo todo lo posible por motivarlo. Y en uno de sus intentos, decidió regalarle la imagen de un santo favorito. Pero lo que días atrás lo hubiera hecho muy feliz, ahora le provocaba una terrible ira. El muchacho, al ver eso, comenzó a gritar íbamos a decir adiós. A decir que Dios le había abandonado. Y que nunca más volviera a rezarle a él o a sus santos. Es ahí cuando la mujer, con los ojos llenos de lágrimas, sale del cuarto y lo deja solo. Un rato más tarde, ya más tranquila, la mujer vuelve a entrar al cuarto. Y se da cuenta de que su hijo ya no está ahí. Pregunta a los médicos, a las enfermeras, a los pacientes. Y ninguno de ellos ha visto a Santiago. Lo buscaron por todas partes y finalmente lo encontraron donde menos esperaban. Y es que el joven se ve al cabo con la sábana de su cama en un árbol del Panteón de Belén. Justo en el árbol que quedaba junto a su ventana. Cuenta la leyenda que Dios, como castigo por haberle maldecido, condenó a su sombra a proyectarse eternamente sobre la pared del hospital. Y actualmente, aunque el tronco de ese árbol haya sido cortado, se dice que la sombra de Santiago sigue proyectándose en el viejo muro del hospital. En el Panteón de Belén hay múltiples tumbas que a de hoy siguen recibiendo todo tipo de ofrendas. Y es que se dice que las personas que hay enterradas, incluso después de muertas, siguen concediendo deseos a todo aquel que se los pide. Una de estas tumbas es ni más ni menos que la de José Castro. Un doctor que falleció a los 29 años de edad. Se dice que este hombre era un médico vocacional. Y que ayudaba a todo aquel que necesitaba ayuda. Y que curaba principalmente a la gente más pobre. Daba consultas y medicinas totalmente gratis. Y siempre que alguien requería ayuda, él se prestaba sin recibir nada a cambio. Por ello, hoy en día, múltiples enfermos viajan hasta aquí y le traen ofrendas para que su espíritu desde el más allá les ayude a curarse. Y algo muy similar ocurre con las tumbas de un matrimonio de origen escocés. El de Joseph Johnston y Jin Young. Según la leyenda, esta pareja tenía muchísimo dinero. Dinero que invertían ayudando a los pobres. Ofrecían trabajo, limosna, comida, ropa, mantas. Así que la gente actualmente hace ofrendas a sus tumbas para que el trabajo nunca les falte. Sin embargo, existe una tumba que recibe más ofrendas que ninguna en el Panteón de Belén. Y esta es la del niño Nachito. La leyenda cuenta que Ignacio Torres Altamirano, más conocido como Nachito, nació el 12 de mayo de 1881. Supuestamente era el único hijo de un matrimonio feliz. Era tranquilo, dulce, risueño. Pero al caer la noche, esta criatura se olía completamente loca. Gritaba, lloraba, pataleaba. Así que su madre, totalmente desesperada, colocó velas junto a su cuna. Y al parecer, la luz de estas calmaba muchísimo a la criatura. A medida que el niño fue creciendo, fue dejando más y más claras sus preferencias a la hora de dormir. Y estas eran las siguientes. Necesitaba la ventana abierta, velas encendidas y que su madre se quedara junto a él hasta que el sueño le encontrase. Desgraciadamente, este miedo suyo a la oscuridad acabaría costándole la vida. La noche del 24 de mayo de 1882, la madre de Nachito lo acostó como de costumbre. Velas encendidas, ventana abierta y algunas sábanas haciendo bulto junto a él. Para que el niño pensara que ese bulto era ella. Y tras darle un beso de buenas noches, se fue a dormir. Sin saber que mientras ella y su marido dormían plácidamente, una terrible tormenta sacudiría los cielos de la ciudad de Guadalupe. El viento sopló con fuerza y las nubes descargaron toda su furia sobre los campos. Y al tener el pequeño la ventana abierta, el viento se coló a través de ésta y apagó todas las velas. La criatura, al percatarse de ésto, comenzó a gritar. Pero nadie, absolutamente nadie, pudo escucharle. Pues el viento, golpeando contra las ventanas, era mucho más fuerte que su tenue voz. El pánico que esta criatura sintió esa noche le provocó un infarto que le arrebató la vida. Y días más tarde, sus padres lo enterraron en el Panteón de Belén. Esta historia podría acabar aquí, pero lamentablemente sólo acaba de empezar. Al día siguiente del entierro de Nachito, el velador se dio cuenta de que el ataúd de la criatura estaba fuera de la tierra. Era como si unos saquedores de tumbas hubieran sacado el ataúd del niño. Así que el hombre miró a todas partes y volvió a enterrarlo. Pero la mañana siguiente, el ataúd volvía a estar fuera. El hombre repitió la operación de enterrar el ataúd una y otra vez durante los siguientes diez días. Así que el velador, totalmente en shock, llamó a los padres del niño. Y como cabría esperar, los padres del muchacho no se lo podían creer. Estaban convencidos de que aquello no era obra de saqueadores, sino el mismo espíritu del pequeño Nachito. Así que decidieron ponerle fin a esta historia enterrándolo de un modo distinto. Primeramente colocaron un féretro de piedra en la superficie para que de este modo el niño no se desenterrara. Y a este féretro de piedra le colocaron una grieta. Una grieta a través de la cual siempre pasaría la luz del sol. Luz que directamente tocaría el cuerpo de Nachito. Y finalmente, para que por la noche el niño siguiera teniendo luz, colocaron cuatro antorchas de piedra en cada una de las esquinas de ese nuevo féretro. A partir de ahí, la gente convirtió en tradición el llevarle juguetes a este niño. Juguetes, golosinas, banderas, todo tipo de ofrendas para que este fantasma les dé buena suerte. Pero eso sí, la leyenda dice que si le robas a Nachito alguna de las ofrendas, su fantasma te perseguirá hasta que se la devuelvas. Esta es una de las historias que poseen múltiples versiones. Sin embargo, os contaré la versión que no pierde un solo detalle. Victoriana Hurtado nació en 1833, siendo la única hija de los matrimonios más poderosos de todo Guadalajara. Así que cuando sus padres murieran, ella sería su única heredera. En un momento dado, para proteger sus bienes, fue obligada a casarse con un hombre mucho mayor que ella. Y con este tuvo un total de tres hijos. Octavio, Alejandro y Javier. Durante los primeros años, el matrimonio le fue bastante bien. Ella y su marido se respetaban muchísimo. Sin embargo, en un momento dado, los padres de Victoriana fallecieron y ella se convirtió en su única heredera. Es ahí, cuando su marido e hijos son completamente locos. La avaricia los cegó y poco a poco los fue consumiendo. En aquellos tiempos, las mujeres no podían gestionar solas su propio dinero. Y eran los hombres los que se encargaban de esto. Así que como que habría de esperar, su marido gastó grandes cantidades de dinero en vicios. Damas de compañía, lujos, alcohol. Y fue este último el que llevó a la tumba. Lamentablemente, una vez deuda, esta mujer tampoco pudo disfrutar del dinero. Ya que fue víctima de una extraña enfermedad. Una enfermedad llamada catalepsia. Para quien no lo sepa, la catalepsia es una dolencia que hace que una persona, en ciertos momentos, se caiga al suelo aparentando ser un cuerpo muerto. Los signos vitales se bajan al mínimo y la piel se torna pálida y fría. Cada vez que Victoria sufrió estos ataques, sus hijos se frotaban las manos. Deseaban con todas sus fuerzas que esta mujer, la mujer que les dio la vida, falleciera. Ya que si lo hacía, sean herederos y una gran fortuna. Pero una y otra vez, la mujer volvía a la vida. Se explomaba, revivía, se explomaba, revivía. Estaban tan hartos de eso, que un buen día decidieron enterrarla. Llamaron al panteón de Belén, pagaron una parcela y organizaron un funeral realmente apresurado. ¿Y cómo sabemos esto? Muy sencillo, porque esa misma noche, el vigilante del cementerio escuchó fuertes golpes y gritos. Gritos que parecían emerger de la misma tierra. El hombre buscó por todas partes el origen de estos gritos y finalmente los halló en la tumba de Victoria Nautado. Y es que de esta emergía una mano ensangrentada que sostenía un pergamino. Cuando el vigilante se agachó, vio que en este pergamino se llevan escritas las siguientes palabras. Todo para los pobres, nada para mis hijos. Palabras que hicieron que sus tres hijos acabaran sus días en una pobreza extrema. Una noche, un vigilante del panteón de Belén vio pasar entre las columnas a un hombre completamente vestido de negro. Aquel hombre caminaba con paso firme, así que el guardia corrió hacia él e intentó increparlo. Pero siguiendo sus pasos, se dio cuenta de que este hombre iba directo hacia el mausoleo de la familia Arevalo. Los Arevalo eran una familia muy temida en la ciudad de Guadalajara, ya que eran tan violentos como poderosos. Así que el guardia se lo pensó muchísimo a la hora de acercarse allí. No se atrevía a reclamarle directamente a aquel hombre, de que probablemente estaría armado. Sin embargo, tras pensar un rato, el guardia se llenó de valor y usó acercarse a ese mausoleo. Pero una vez llegó hasta allí y el hombre de negro se dio la vuelta, se dio cuenta de que su rostro no era de este mundo. Era un rostro terrible, casi demoníaco. Y aquella visión fue tan siniestra que el guardia cayó preso de la locura y al cabo de cuatro días perdió la vida. La leyenda dice que este demonio Catrin podría ser dos cosas muy distintas. La primera es un hijo de la familia Arevalo. Un hijo adicto al juego que vendió su alma al diablo. Y que por una cosa u otra, a día de hoy, aún no ha conseguido morir. Y la segunda dice que ese ser era ni más ni menos que el mismísimo diablo. Pero sea cual sea la auténtica versión de la historia, lo que sí está claro es que la familia Arevalo, en cuanto escuchó el destino que tuvo este guardia, colgó en el mausoleo un retrato de Jesucristo. Retrato gracias al cual nunca más nadie ha vuelto a ver al demonio. Pero eso sí, como toda leyenda, esta tiene un final abierto. Y es que si este cuadro cae algún día, el demonio regresará y se llevará un alma de la familia Arevalo. Y si no es de ellos, será de la persona que en esos momentos esté más cerca del mausoleo. Esta historia es muy similar a de Romeo y Julieta. Y es que nos encontramos con la historia de amor de José María Castaños y Andrea. Él procedía de una familia pudiente y ella de una humilde. Lo cual hacía que su amor fuera imposible. Durante mucho tiempo lucharon por estar juntos. Pero finalmente, viendo que no lo iban a conseguir, se quitaron la vida en el jardín de Aranzuzu. La familia de José María tiene una propiedad en el Panteón de Belén. Así que para pedirles perdón, erigieron una escultura para ellos en aquel lugar. Y permitieron que sus restos descansaran juntos por la eternidad. Sin embargo, la madre de José pensó que este regalo no era suficiente. Así que un día, implorando perdón, entregó a esta tumba una corona de flores frescas. Y nada más posarla sobre una de las cruces, esta automáticamente se convirtió en una corona de piedra. Se dice que este evento mágico fue símbolo de que los chicos la perdonaron. Pero lo que no está claro es si Dios también lo hizo. Y bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Me han quedado bastantes cosas en el tintero, pero aún así, quiero remarcar un par de cosillas. La primera es que actualmente el Panteón de Belén es un museo de arquitectura. Y es administrado por el Ayuntamiento de la ciudad. Además, hace tours tanto de día como de noche. Durante el día son tours más enfocados al tema de la arquitectura. Y durante la noche, a temas de fantasmas. Así que toda la información respecto a los tours y demás, la tendréis aquí abajito. Y otro punto muy importante que no he mencionado para nada, es el tema de la foto maldita. Se dice que hace muchos años una pareja contrajo anuncias aquí, en el Panteón de Belén. Y que una de las fotos que les tomaron apareció en la imagen de un monje del siglo XVII. Hay un montón de historias relacionadas con esta foto. Que si es un montaje. Que si ha pasado otras veces. Que si el monje este mató al matrimonio con una maldición. Que si... Hay mil cosas distintas. Pero no he encontrado ninguna historia clara y de peso. Así que ahora es tu turno. ¿Tú qué opinas del caso? ¿Y conoces la auténtica historia de este monje? Y la palabra secreta es... Es... Belén. Deja el nombre Belén aquí abajito y en cuanto lo vea, en cuanto pueda, te daré like. Y bueno, ahora sí que sí, voy despidiéndome. Pero antes... 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 Os recuerdo que este domingo hay vídeo extra. Vídeo extra muy muy especial y con una sorpresa que... No os podéis perder. Dicho esto, ahora sí que sí, voy despidiéndome. Aquí abajo tenéis apartado de correos. Enlace directo donde conseguir mi libro. España brujada. He tirado la botella de agua. O... Ok. Y todas, pero todas mis redes tengo Facebook, Twitter e Instagram. Y para notificar los cambios, las novedades y multicharradas más. Y ahora sí que sí, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Ciao! Chau. 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 Chau.